buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a refri paz nuestro canal de refrigeración vemos en pantalla un aire acondicionado el tipo de ventana de 5000 bett un marca telstar digital utiliza r22 5 amperios 515 watts 60 hertz la frecuencia de aire acondicionado vino porque no es fría apenas sopla o tira fresquecito no mucho prácticamente un 5 o 10 por ciento de fresco de lo que debería de tirar y lo que es la condensación tampoco lo calienta nadita penita penita se siente un poquito tibio aquí arriba nada más de aquí para abajo nada lo tira frío el aire a temperatura ambiente ya miramos el amperaje de 5 amperios tiene 2.7 lo que indica probablemente una fuga de gas refrigerante lo vamos a desarmar y vamos a examinarlo este es el vídeo que les había prometido del otro aire acondicionado que me acaban de traer aquí estamos midiendo la presión de baja ya traía válvula de servicio ya le habían puesto gas en alguna ocasión ahorita nos vamos a desconectar vamos a poner a trabajar porque tiene su protector de tiempo un delay que dura tres minutos en arrancar entonces vamos a ver qué es la presión real que nos va a medir él ya arrancó y ahí podemos apreciar básicamente está en cero presión ustedes pueden apreciar este en cero ps y trabajando por supuesto queremos saber dónde es la fuga donde es la pérdida pero no hay un vicio a simple vista más que donde le instalaron la válvula de servicio por ejemplo pero ya revisamos y no hay así que lo más probable es que ella la válvula había estado escapando porque lo único que encontré es que el taponcito estaba casi por caerse es decir que tenía su no tenía digamos su presión es probable que apagado la presión es alta vaya y botegas refrigerantes eso es lo que yo me imagino porque a simple vista no se le mira aunque la pueda tener pero siendo el caso que tiene todavía presión ustedes vieron la presión de reposo más de 100 psi y fuera que tuviera una fuga grande obviamente ya no hubiera venido cero total pero al venir así y con el tapón a punto de caer supongo que cuando lo tienen apagado o si lo tienen apagado una temporada por ahí pudo haber filtrado por el gusanillo o válvula porque la presión bien alta en los aires acondicionados que utilizan R22 es alta cuando está apagado en el lado de abajo así que vamos a hablar con el dueño y vamos a ver si quiere solo cargarlo o revisarlo nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video hasta la próxima bye bye y